Para muchos estudiosos y seguidores de la astrología, todo tránsito de cuerpos celestes, movimientos y cambios en la constelación de Virgo causan expectación y se consideran como parte de la creación, para avisar o dar inicio a nuevos ciclos en la Tierra. Nuestro cielo está lleno de astros, que noche a noche, cuando nuestra estrella principal nos permite verlos, a muchos de ellos gracias a que reflejan la luz de nuestro astro rey, nos regalan espectáculos únicos. Danzas ancestrales, que incluso para muchos han sido y siguen siendo símbolos o mensajes que habría que considerar, pues podrían estar dando señales del rumbo de la vida en este planeta. A estas alturas de la historia de la humanidad, la mayoría de esas danzas ya son conocidas, muchas predecibles, pero el cielo nunca ha dejado de darnos sorpresas. En estos días vivimos una de estas. Fue apenas el 11 de agosto del 2023, hace solo un mes, nada en el tiempo astronómico, ni una micra de segundos siquiera, que el astrónomo aficionado japonés Hideo Nishimura, a través de su cámara digital, descubrió a este cuerpo celeste, ahora nombrado en su honor. El descubridor de cometas, David Levy, decía, Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que se les pega la gana. El cometa Nishimura avanza hacia la órbita solar y se verá una sola vez desde la Tierra. El cuerpo celeste es conocido oficialmente como C-2023-P1-Nishimura. Al nombrar un cometa, la primera letra indica el tipo de cometa del que se trata, en este caso, un cometa irregular, o del que probablemente se vuelva a saber hasta dentro de 200 o 500 años. El 2023 es por el año en el que fue descubierto, y P-1 representa la quincena del mes en el que fue visto por primera vez, en este caso, la primera quincena de agosto. También es importante saber que muchos descubrimientos llevan el nombre de la persona que ha dado con ellos. A este concepto se le llama eponimia científica, y ocurre así desde el siglo XVII aproximadamente, establecido con el fin de evitar disputas futuras sobre quien ha llevado a cabo cierto hallazgo científico. Este es el caso del avistado cometa, dice Nat Geo en español, agregando que la NASA predice que probablemente seremos capaces de ver a simple vista su paso por la órbita solar en este mes de septiembre del 2023. El cometa C-2023-P1-Nishimura, dice la NASA, avanza en dirección a la órbita solar, ganando fuerza y aumentando su brillo, y que muy probablemente ya es perceptible a simple vista en los cielos de estos primeros días de septiembre. Los mejores días para mirarlos serán el 15, 16 y 17, cuando estará en su perigeo, y la Tierra estará más cercana al Sol, siempre por la madrugada, antes del amanecer para el hemisferio norte, o por la tarde, después de la puesta del Sol en el hemisferio sur. Ya en enero, vivimos el avistamiento de otro cometa similar, el C-2022-E3, que también sorprendió a la Tierra, y que al igual que este, y todos los cometas y astros que surcan nuestro cielo, tienen su connotación astrológica. Se dice que todo cometa que es visible para al menos una parte de la faz de la Tierra, al igual que los eclipses, de los que por cierto, tendremos uno en México en los próximos días, tienen un mensaje especial para la humanidad, pues, pueden ser el anuncio del inicio de una nueva era, o el anuncio de una transformación inminente. A este cometa, al igual que al cometa visto en enero, ya se le relaciona con la profecía del pueblo norteamericano Hopi, la profecía de la estrella azul cachina. Aunque en realidad, estos cometas no han sido azules, sino verdes, debido a la presencia de iones de dióxido de carbono en su estructura, dice Nat Geo. Sin embargo, a la distancia, pueden quizá parecer azul, y se relaciona con la profecía originaria de Norteamérica. Sobre todo, por su paso por la constelación de Virgo, el próximo 18 de septiembre. La profecía de la estrella azul cachina, de la que por cierto, sus detractores dicen, puede ser un invento de su difundidor Frank Waters, habla de la aparición en el cielo de una estrella azul, que anunciará la llegada del gran hermano blanco, que viene en la búsqueda de hombres y mujeres íntegros, y de comportamientos adecuados, y que de fallar en su búsqueda, no podrá salvar al mundo de un cataclismo que lo destruirá. Pero de esta profecía, te hablo más en el video que puedes encontrar en este canal, de Aita la Información, cuyo link te dejo en la descripción, y por supuesto, también en las opciones que aparecen al final de este video. También te recomiendo, no olvides dar like, comentar y suscribirte. Pero la única manera en la que descubriremos si este cometa, anuncia verdaderos presagios que puedan marcar la vida de este planeta, será posterior a su aparición en los cielos, y como siempre, solo será el tiempo quien dirá si las profecías fueron o no certeras. Pero el paso del cometa C diagonal 2023 P1 Nishimura, tiene alrededor de su presencia, otros artilugios que lo hacen ante los astrólogos, los numerólogos y aficionados de estos pensamientos, por de más interesante. Muchos apuntan a la fecha 11 de septiembre. 11-9, fecha numerológicamente con una energía muy especial, propicia aseguran muchos para la apertura del tercer ojo, la apertura de portales, para tener una mayor sensibilidad en la intuición, la premonición, para hacer caso a nuestros presentimientos, y con mayor facilidad tener conexión con nuestro guardián, con nuestro yo cuántico. El 11 como número dual, cargado de energía que busca conectar con el verdadero espíritu, con la esencia divina del ser humano, también conlleva a movimientos energéticos que buscan una sacudida de la densidad, por lo que aseguran es propicio para la creación, crecimiento o impacto de ciclones, así como de movimientos telúricos. Astrólogos afirman que la influencia de la luna menguante, que regirá la segunda semana de septiembre, puede favorecer a los sentimientos de tristeza y de inseguridad. La luna menguante potencia sensaciones de derrota, melancolía, depresión, dicen, por lo que se aconseja realizar ejercicios de aceptación, y actividades que generen serotonina, como convivir con amigos y familia, hacer ejercicio o meditar. También es importante reestablecer nuestras metas o deseos a alcanzar. En ocasiones, nos proponemos rutas y destinos difícilmente alcanzables, lo que nos hace sentir más derrotados e incapaces. En cambio, si nos fijamos metas realmente alcanzables con nuestros recursos y energía propia, veremos metas cumplidas más fácilmente, e incluso favorecer así la transmutación de nuestro ser, al sentirnos mayormente satisfecho con lo que se logra. Y nunca está de más hacer caso a estos consejos, que nos invitan a entendernos mejor y a ser mejores seres humanos. Por otro lado, en septiembre, y como marco a la aparición de este cometa, veremos en el cielo las alineaciones de la luna con Mercurio, y la luna nueva del 15 de septiembre en Virgo. Representa para los estudiosos de la astrología, una preparación emocional, espiritual y energética, para la toma de decisiones. Ya el día 18 de septiembre, el cometa, del cual no se sabe si sobrevivirá a su cercanía con el Sol, o será desintegrado por la energía de este, atravesará la constelación de Virgo, evento que más llama la atención a los estudiosos de los mensajes en el cielo. Ya en 2017, esta constelación había sido protagonista de otro gran evento astronómico, una alineación planetaria con la luna y el Sol. Y a este acto, se le relacionó con la señal bíblica, del inicio de los tiempos finales de la tribulación, que se encuentra en Apocalipsis 12.19, y que dice, una mujer iluminada por el Sol, con la luna a sus pies, coronada con dos estrellas, y dando a luz al Hijo del Hombre, será la señal. Esa mujer es Virgo. Y ante esto, la verdad es que nadie puede negar el caos y la turbulencia, cada vez más intensa, que hemos venido viviendo en el mundo desde entonces. Guerras, huracanes, sismos cada vez de mayor intensidad, descontento social, enojo, inseguridad. De hecho, se dice en los libros de El Sembrador y El Servidor, editados por el libro del crecimiento espiritual, que justo estamos en el sexto año de tres décadas anunciadas, donde la densidad y la desolación, cada vez más intensas, azotarían con la intención de buscar empatía, compasión y solidaridad entre los habitantes de este planeta, a la humanidad, los cuales iniciaron justamente en 2017. Y esta vez, se espera que el paso del cometa recientemente descubierto por la constelación de Virgo, pueda estar anunciando más y mayores acontecimientos que marquen la historia de la humanidad. Después de todo, todo tránsito de cuerpos celestes, movimientos y cambios en la constelación de Virgo, se dice astrológicamente que causan expectación y se consideran como parte de la creación, para avisar o dar inicio a nuevos ciclos en la Tierra. Hashtag hay tal información, pero esto no es todo por lo que ha estado llamando la atención este mes de septiembre. Numerológicamente cargado con una energía nueve, de cierre de ciclos, de momentos de conclusión, de nuevas proyecciones, así como de una energía que invita a la colaboración, a la empatía y al servicio. Pero antes de darte los últimos detalles, quiero invitarte a que me ayudes para que el algoritmo de YouTube distribuya más este video, y es muy fácil, reacciona con tu like, deja un pequeño comentario y comparte con tus amigos y familiares, para que también se enteren de que este septiembre, se espera la entrada del otoño con el equinoccio el día 23, que por sí solo ya implica un cambio energético, pero que esta vez está marcando la fecha con la numerología 23 9 2023, y que se puede abreviar como 23 9 23 5 9 5 o 5 9 7, números con energías muy interesantes, y de las que ya se está hablando en internet, pero que será tema de un próximo video, así que no te lo pierdas, pica en la campanita, para que YouTube te avise cada que subo un video, como tampoco te puedes perder, la super luna llena del 29 de septiembre, otra fecha que también podríamos analizar, suscríbete a este canal y comparte, para que más gente podamos decir, hay tal información, desde luego, nos vemos la próxima.